Bueno, en estos momentos estamos mirando un accidente aquí en la carretera Igüeral, carretera Igüeral La Romana, donde se ve que se viró una patada con todo y el trailer, ahí lo vemos, el trailer se viró, se salió de contexto la patada, esto es la carretera, esto es la carretera Romana Igüeral se llevó todo esto, vemos que se llevó absolutamente todo el tendido se llevó el tendido eléctrico que viene desde allá, desde Igüeral, así que estamos mirando precisamente este accidente que acabamos de encontrar en la carretera encontramos este accidente en la carretera Romana Igüeral Igüeral y Romana, ahí vemos, ahí vemos cómo se vira este, cómo se viró este trailer aquí, con, se viró el trailer con lo que, arrasando todo esto, parece que él venía arrasando todo este lateral, y ahí estamos mirando cómo quedó el trailer, virado fuera del contexto un trailer, crucele, bueno el cabezote, el cabezote está prendido todavía vemos que el cabezote está encendido, y al parecer, Dios gracias, no hay ningún tipo que lamentar, así que ahí lo vemos, parece que venía de allá, parece que le dio al poste de luz, ahí, vemos que le dio al poste de luz, a partir de ahí, a partir del poste de luz arrancó todo esto ahí, ahí vemos, a partir del poste de luz, vino arrasando con todo el tendido eléctrico, y ahí vemos, y ahí vemos que termina, eh, virándose aquí, en lo que es el, eh, el trailer no creemos que hay ningún tipo de accidente, porque, de la manera que quedó, eh, de la manera que quedó el trailer, eh, entendemos que, que no quedó ningún hecho que lamentar, así que ya lo saben, esto fue el trayecto de Román, de Higüeral, hacia la Romana, que eh, sucedió este accidente, donde este trailer, se viró, donde este trailer se se viró, y quedó, de esta manera en estos momentos, eh, llegó lo que es, eh, el 911, y gracias a Dios, que no hay nada que lamentar entonces, esto regularmente sale de control, el chofer, gracias a Dios, no pasó, no le pasó nada tampoco, ese es el chofer, que no le pasó nada, así que, esto sucedió, en la, en la que, que bueno, que, que al chofer no le pasó nada, gracias a Dios, y así estamos viendo lo que es, la situación de este trailer, que quedó virado, inclusive ahora fue que se apagó, apagaron el, 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 el camión, así que repetimos, esto fue un accidente, el camión venía, de la Romana, hacia Higüeral, vamos a llamarle así, carretera, cercano aquí, a lo que es el cementerio municipal, de esta ciudad, de la Romana, así que, el trailer, eh, se viró completamente, y, arrasó, con todo este tendido, eléctrico, aquí, en la carretera, Higüeral, la Romana, así que, ya llegó, aquí llegó, lo que es, eh, la ambulancia del 911, y ya ellos están tratando de hacer, el trabajo, para, eh, rescatar, lo que es, esta, este trailer, que, quedó varado aquí, en esta carretera, Romana, Higüeral, que gracias a Dios, no hay nada que lamentar.